os voy a enseñar cómo pintar botellas pero no decorativas botellas para poder utilizar para servir un refresco para poner agua fresquita en la nevera siempre tenemos que limpiar las piezas primero con agua y jabón y después con alcohol y vamos a utilizar pinturas especiales para cristal o para cerámica yo utilizo de la marca cadenz y vamos a utilizar este tipo de pincel con este corte oblicuo voy a utilizar un color verde este primer trabajo que vamos a hacer es súper sencillo y además queda precioso un color verde y también este color blanco nacarado voy a mojar el pincel y utilizando el pincel con bastante pintura pero no demasiado cargado vamos a ir haciendo los pétalos de una flor para que no sea más sencillo pues hacer un puntito en el centro y todos los pétalos tienen que ir hasta esa dirección fijaros como coloco el pincel de lado no plano con este tipo de pintura tenemos que hacer la pintura a la primera no podemos repasar sobre lo que ya hemos pintado hasta que esté seco del todo porque nos llevamos la pintura siempre vamos a trabajar húmedo sobre húmedo voy a repetir la misma flor por todo el frasco esto es un decantador de vino que también podemos utilizar para servir un zumo o para poner un agua fresquita en la mesa y queda precioso os garantizo que cuando está acabado queda súper bonito porque además estas pinturas cuando se secan quedan brillantes y quedan súper lindas como os he dicho voy a hacer lo mismo en todo el frasco una vez he terminado de pintar las flores que son como veis bastante grandes el punto que marcado en el centro lo que voy a hacer es ponerle más cantidad de pintura para que se vea bien depositando pues bastante cantidad de pintura ahora voy a utilizar el mismo verde mezclado con un poco de blanco nacarado y voy a hacer unas hojitas sueltas dos tres normalmente a mí me gusta hacer grupos de tres porque queda más bonito para acabar de rellenar los espacios que están vacíos y poniendo bastante cantidad de pintura en el pincel porque fijaros que ahora la pincelada es solamente una escoger el pincel de lado estoy utilizando el mismo pincel de antes y depositar la pintura en la parte superior de este decantador voy a hacer las hojitas sueltas utilizando la mezcla de verde con el blanco nacarado las he hecho alrededor de todo el contorno y ahora voy a utilizar este color que me encanta es un dorado súper bonito es un color oro muy muy bonito también especial para cristal y lo que voy a hacer es las hojitas que he marcado antes con la mezcla del verde y el blanco nacarado voy a dar una pincelada sobre ellas no se va a tapar del todo el verde y el nacarado sencillamente le va a dar un punto dorado que le da como un punto de lujo extra queda súper bonito voy a hacer lo mismo también en las hojitas que he hecho en la parte de arriba o sea al final vamos a ver el verde el blanco nacarado mezclado con el verde y el punto en dorado el resultado es absolutamente precioso también le voy a dar un toque con oro en el centro de la flor estoy utilizando solamente la punta del pincel de uno de los lados para que el verde también se perciba o sea no estoy tapando el color del fondo del todo solamente es un toque para que le dé luz y brillo y esto queda así lo que he hecho también es pintar un vaso de la misma manera y voy a utilizar un pincel un poquito más pequeño para unir esos pequeños esas pequeñas hojitas que había hecho con líneas muy finas siempre hacia el centro de la flor el resultado es súper bonito súper elegante y luego al final os voy a explicar qué tenemos que hacer para que la pintura se cure perfectamente y aunque la vemos la pieza la pintura no se vaya es una pintura acrílica y no tóxica y en la caja de información debajo del vídeo tenéis los colores que he utilizado fijaros qué preciosidad ahora vamos con otra idea voy a coger otra botella que también he limpiado con alcohol previamente y ahora voy a coger este color que es un color champán y voy a dar una capa por toda la superficie con la técnica de criss cross o sea una pincelada para aquí y una pincelada para allá que se vea de forma desigual voy a darlo todo menos la parte de arriba lo que es la boca de la botella espero a que se seque y ahora voy a utilizar una pintura que es multi superficie esto es un acrílico no especial para cristal pero sí muy resistente que va a aguantar también perfectamente en los lavados un pincel también oblicuo y un color púrpura bastante subidito es bastante oscuro porque sobre este color quiero darle luz y para que resalte la luz sobre la oscuridad tenemos que primero poner un color oscuro primero marco lo que va a ser el fondo o la forma de la flor y una vez la tengo marcada siempre tenemos que controlar donde tenemos el centro de la flor voy a utilizar un blanco el mismo pincel y voy a pasar sobre lo que ya había pintado con pinceladas sueltas no quiero que queden unas pinceladas perfectas estoy buscando que queden unas flores así como muy espontáneas y voy a volver a marcar una vez he acabado con el color blanco el centro para que se destaque mucho y le de profundidad a la flor voy a ir haciendo lo mismo en toda la botella pero no todas las flores van a tener la misma posición cada una va a ser un poco diferente pues para que el trabajo tenga más encanto estoy utilizando dos pinceles uno más pequeño para primero marcar o dibujar la flor y con un color y después otro un poquito más grande con el color blanco para ir dando la luz así no tengo que estar lavando los pinceles primero utilizo un pincel pequeño con un color luego el blanco con un pincel un poquito más grande y siempre os recuerdo marcando el centro de la flor al acabar de pintarlo para que quede bien oscuro cuando está seco fijaros qué precioso que queda queda súper bonito con ese fondo de tono champán que no está cubierto del todo es semi transparente ahora voy a volver a utilizar pintura multi superficie existe pincel que es un pincel de filetear fijaros que es igual de ancho del principio al fin y es muy largo con esto vamos a conseguir hacer líneas rectas de una forma muy fácil siempre para lograr eso tenemos que mezclar la pintura con agua y al final nos salen estas líneas tan perfectas fijaros de principio a fin tiene el mismo ancho voy a ponerle un tallo a cada una de las flores desde el centro hacia abajo si esta flor por ejemplo va hacia abajo y me encuentro que está la otra calculo hasta dónde va ese tallo y después continuo también os doy una recomendación cuando hacemos esto todo el pincel tiene que estar cargado de pintura con agua y a veces pasa que en la punta del pincel nos queda una gota más gordita de lo normal fijaros que yo una vez he cargado el pincel descargo al lado para que esa gotita no esté al principio porque si no me hace una mancha o sea cargo y después descargo la puntita voy haciendo esto en todas las flores y una vez he pintado los tallos también le voy a pintar algunos tallitos sueltos para darle un poco más de interés a la pintura ya están los cuatro lados de la botella pintados y fijaros qué cosa tan bonita es que queda espectacular para darle todavía un poquito más de volumen a la flor y que salga más hacia afuera con la punta del pincel de filetear le voy a dar unos cuantos puntitos blancos en el centro de la flor donde había dejado esa oscuridad y es que queda súper bonita súper elegante y me encanta la podemos lavar a mano sin dejarla remojo en el lavavajillas la verdad es que aguanta pero mejor lavarla a mano la pintura tiene que estar o 21 días secándose sin tocar la botella o meterla en el horno a 180 grados durante 20 minutos dejarla enfriar dentro del horno ya tenemos estas preciosidades para poder lucirlas en nuestra mesa que han quedado super bonitas recuerda dejarme tu me gusta un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial